¿Qué es la paritaria? Bueno, Ministra, con muchas expectativas para la paritaria que se va a realizar en algunas horas más en Vierna. Así es. ¿Cree que se juega ahí buena parte de su futuro en el Ministerio? Sí, la verdad que creo que por lo menos en los meses que restan del año, el futuro de estos meses que restan del año, va a tener mucho que ver con lo que esta tarde hablemos de la paritaria. Entonces, más largo plazo no vislumbro, pero sí que el resto del año podamos tenerlo en tranquilidad y me parece que esta tarde es una reunión que va a ser fructífera. Bien. El gremio UNTER tiene delineado como dos aspectos bien marcados. Por un lado el tema de algunas cuestiones que son más técnicas, pero por otro lado el tema salarial es un tema candente. ¿Hay una propuesta nueva salarial para el gremio o no? No, no podemos en este momento abrir una nueva propuesta salarial, pero sí podemos tomar algunos de los aspectos que ellos han planteado en las anteriores ocasiones en que se reunieron en paritaria y mejorarlos, pero dentro de esos acuerdos ya existentes. No podemos abrir a presupuestar o ampliarla más. Igualmente, el gremio ya había firmado, digamos, este acuerdo de aumento prorrateado, ¿no? Sí, sí, sí. Por eso, en ese marco, esta tarde vamos a ir discutiendo una mejora en ese marco de esos acuerdos realizados. Pero, digamos, no se plantea un incremento mayor al que ya se ha otorgado. La verdad que podemos, o sea, esta tarde va a surgir de la discusión, pero lo veo difícil que se aumente lo presupuestado, lo destinado a esto. Bien, Ministro, asumen un momento bastante tenso de la relación que había hasta ese momento entre el gremio y Marcelo Mango. ¿Esperan bajar ese nivel de conflictividad? Ansío bajar ese nivel de conflictividad y sí, espero, creo que lo vamos a poder hacer. Creo que sin medidas de fuerza como este momento, como es en este momento, sin medidas de fuerza por parte de Hunter, nosotros nos vamos a sentar a dialogar y vamos a escuchar lo que propone el gremio y vamos a tratar de mejorar lo que estaba escrito, pero dentro de ese marco. Ese nivel de conflictividad muchas veces Mango lo había planteado desde un aspecto más político y no tan centrado en el tema educativo. ¿Usted coincide con esa lectura que hacía el exministro? Digamos que un poco más apuntaba a un plano político de cercar al Ministerio de Educación y no los planteos que sean reales. ¿Coincide con ese análisis que hacía Mango? Yo la verdad es que lo que me propongo en este tiempo de gestión, que me lo propongo como para finalizar la gestión iniciada y dar continuidad a las políticas educativas fijadas, lo que me propongo es un perfil bastante pedagógico y técnico con una apertura de las conversaciones en este marco que justo se da la posibilidad, que es este marco de ausencia de medidas de fuerza. Entonces, a partir de ahí, la idea es trabajar probablemente con una visión técnica que es más mi perfil. Así que ese podría ser el carril por el que vamos a transitar, por lo menos en esta parte del año. Es cierto que este nivel de responsabilidad yo no lo tenía, por lo tanto es difícil hacer una proyección de lo que verdaderamente va a ocurrir, pero sí tengo el conocimiento de lo que se puede hacer, porque bueno, yo estaba ocupando la dirección de educación superior y por eso creo que la dinámica va a ser en ese sentido, en el sentido de consolidar los aspectos de la política educativa que se reflejan, se reflejaron en la ley en su momento, en la 4819, se reflejan en las normativas dictadas por el Consejo y tienen un carácter bastante pedagógico y técnico hacia el interior de la escuela, pero no podemos ignorar que eso es fruto de una consideración política, la consideración de la educación como un derecho social. Eso es una consideración política que comparto absolutamente con el exministro Marcelo Mano. Bien, se van a seguir descontando los días de paro. Esto es así, es una comprensión extendida en cualquier jurisdicción de nuestro país y de otros países, por supuesto. Si uno hace paro, que es totalmente legítimo, ya sabe que si es un día que no se trabaja, se descuenta. Bien. Ministra, la llevo a temas más locales de acá de General Roca, pero que no dejan de ser importantes también, ¿no? Hoy inauguró la nueva obra del 717 que estaban ya finalizadas y los padres estaban demandando. Fue una respuesta inmediata ante un reclamo inminente, ¿no? Pero tenemos otra comunidad como la Escuela 32 que está esperando la finalización de su obra. ¿Usted está más o menos interiorizada sobre esa situación? Sí, es difícil interiorizarse de la gran cantidad de temas que hay, pero en este caso de la Escuela 32 sabemos que las obras están prácticamente terminadas. Hay que certificar esa finalización. Entendemos que en la semana que viene esto estaría listo. Esto es lo que me han informado técnicamente, digamos. Es un trabajo que se vino haciendo enseguida, que se produjeron los acontecimientos, se vino haciendo ese trabajo. Pero bueno, es difícil de llevar a cabo en la inmediatez. La gente parece creer que todo se puede resolver con mucha rapidez y eso no es así porque son obras grandes. Son obras grandes que debieron hacerse hace mucho tiempo atrás y son obras que llevan tiempo. Y son complejas además de grandes. Bien, el tema de los insumos en las escuelas es otro de los problemas, ¿no? Hoy en la escuela de Romagnoli, ayer en UNCEP también habían faltado insumos. Sí, estuvimos chequeando. Creo que eso se va a arreglar también. Estuvimos chequeando que había problemas con algún proveedor de productos frescos, pero creo que... que... que...